Baby soy yo, bajo ser poeta Recuerdo el día en que te conocí Eres el tesoro más preciado a mí Eres esa estrella que no puedo alcanzar Me duele pensar que yo te perdí Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo arrancar de mi corazón Yo no te puedo olvidar Yo no te quiero arrancar Y es que no debo olvidar, me hace falta tus besos Eso y tu forma de dármelos en exceso Y eso que tú no te des cuenta Y aún llevo la cuenta de los días Siento y baby por eso Te pido que vuelvas, que la felicidad me late Vuelvas porque me siento solo en esta selva Sin tu calor, sin tu amor, mi corazón entra en cuelga No te voy a olvidar, no quiero y así lo quisiera ser No puedo Porque te extraño tanto, tú eres mi encanto Y sin ti yo rompo en llanto No te voy a olvidar, no quiero y así lo quisiera ser No puedo Porque eres una droga que me envicia Y no sabes cuánto daría por la caricia Yo no te puedo olvidar, no te puedo arrancar de mi corazón Yo no te puedo olvidar, no te quiero arrancar Yo no te puedo olvidar, no te puedo sacar, no te puedo arrancar de mi mente Y siento mi estado vacío, me siento muy triste Y será que vuelvas, me dieras tus besos, tus besos de fuego Y es mi niña bonita, con su corazón y carita bonita La que me enloquece, la que me enternece Me lleva en un viaje lleno de emociones e ilusiones Me toca aceptarlo, que ya no te tengo Me toca olvidarte, y no puedo olvidarte Yo no te puedo olvidar, no te puedo arrancar de mi corazón Yo no te puedo olvidar, no te quiero arrancar Recuerdo el día en que te conocí Eres el tesoro más preciado a mí Eres esa estrella que no puedo alcanzar Me duele pensar que yo te perdí Baby, Marcos, el poeta Tinto Music International, Candelabro Records Concepto R, Johnny Lance Revelación Romántica, el álbum Cali, Colombia Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar